Julián Álvarez Que vaya No está soñando Julián Álvarez Y su montaño mala Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Julián Álvarez Y que te nunca podrás olvidarme Mis caricias no se borran Precio de la entrada por única ocasión Será de cierta esto Con tu boleto de entrada disfruta de 30 juegos mecánicos Funciones de circo, voladores de papantla Y esfera de la muerte completamente gratis Y el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato Cuna de la independencia nacional Y empresa Los Caballos Invitan ¡No te lo pierdas!